Hoy estamos a 26 de mayo del 2020, bueno, quiero ofrecer este museo virtual que se inauguró el día San Isidro, en nuestro nombre Nacid, en Madarán, en La Vieja y en el número de la pastela, ya tenemos ubicada el territorio y la obra, estamos también con la obra de Aute, 100.000 obras de cuadros, más las vidrieras, unas 200, de 5 x 3 metros. Y bueno, este museo está dedicado a las víctimas del COVID-19. Es como un ofrecimiento a la tierra, a la tierra, que quiere que se le ame delante de ella. Que no hayan sido estas muertes para nada, sino que aprendamos mucho de ellas. Que han dado su vida para estar en el cielo y de allí podemos ayudar mejor en este tránsito de conciencia evolutiva. Lo que sí es que dispondría de honestidad, artistas que pudieran unir también, sobre todo los digitales, ¿no? Para pasar de las maquetas en barro de las escrituras a las vidrieras, ¿no? A las vidrieras que pasan las escrituras. Y bueno, con unas bajas solares, sería el cristal para que recogiera la luz. Que no hayan perdido ahí por la noche, pues sea un espectáculo con las escrituras pintadas de colores, ¿no? Que se pueda ir a caminar, a verlas, a disfrutar con los sonidos de los brillos, por la noche... Y de todos los sonidos que están maravillados. Este es mi deseo, una dedicación a todos, a todos los fallecidos. Este museo, crearlo para vosotros. Para que desde ahí, desde arriba, bueno, nos estéis ayudando a todos. Con la tierra, con un amor a la tierra. Como si fuera una apuesta, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque... ¿Qué hacemos? Los diferentes museos serían las diferentes fincas, los diferentes recorridos. Bueno, por las fincas del municipio de Guadalán, para verlas virtual. Estamos haciendo virtual. Será un museo virtual. Entonces, os animo a todos los que sintáis este deseo de cooperar, sobre todo digitalmente, con esos arquitectos técnicos que se puedan hacer estas maquetas en barro, pasarlas, pues... dimensionales, ¿no? Que tengan su volumen en el cristal. Con estas placas solares, de grandes dimensiones, de 5 por 3. Hay 200 placas solares y vidrieras. Entonces, estas vidrieras, bueno, pues... se dan... fotolocalicas, para coser la luz, que por la noche, pues será iluminado. Todo... todo... el museo virtual. de los... dedicado... a las últimas del COVID-19. Bueno, espero que os animéis. Quien tenga deseos de trabajar digitalmente con el ordenador, con las obras. y... y... y os animo. Va a tener ánimo. Son todos estos tiempos tan bonitos que estamos pasando. Este amor... de echarnos en falta entre la familia, entre los amigos, de valorar la tierra, sus ríos, con las venas de sangre, y por ese lugar... este... este... este lugar, ¿no? Del agua. Que necesita la tierra para vivir también. Y el sol. Que nos... que nos da toda la vitamina D. El positivo. Que la tomamos. Pero también hay un negativo que es todo este tránsito de... de conciencia evolutiva. Mundial. Que todos estamos ahora... transitando y somos privilegiados... de haber nacido en esta época. Tan bonita con este trabajo.